Algo que nos pone felices, porque si no cumpliéramos años o aniversario, estaríamos muertos. Así que bueno, claro, o cumplís o estás muerto. Bueno chicos, quienes lo festejaron, fueron nada más y nada menos que Natalia O'Neill, que le festejó. Y lo pasó bien, ¿junto a quién? A su marido, Ricardo Mollo. Vos sabés que ellos son muy reservados de su vida privada. Él cumplió 63 años y ella viste que hace poquito que tiene redes sociales, que tiene Instagram, todo bueno. Bueno, inmediatamente publicaron tres fotos que muy pocos los conocían, ¿eh? Y le escribió lo siguiente, feliz vuelta al sol a mi persona favorita. Sí, le dije, Natalia, ¿por qué no lo escribimos también en ruso? Porque ella tiene una gran legión de admiradores en Rusia y ella siempre que pone una frase en español, también la pone en ruso. Porque la siguen de todas formas, al toque, viste, un montón de gente, le pusieron likes y frases lindas. ¿Vos sabés cómo se conocieron Calu, Mollo y Natalia Oreiro? ¿Cómo? ¿Un recital? No tengo idea. Ay, era lo obvio, chicos. Se conocieron en una clase de yoga. Dice, era muy sensible, me cuidaba mucho en las clases. Yo creo que esa parte sensible fue lo que me mató, lo que me enamoró. Dice Natalia Oreiro. Desde acá le mandamos un beso a Natalia Oreiro. Y un gran saludo a Ricardo Mollo. Feliz 63 años. Está repéndex. ¿Viste? Lo ponías en una imagen de repéndex. Nos alegra mucho.